hola como están mis amigos, saludo aquí nuevamente a Aurelio Perino desde Miboki en Wisconsin, bienvenidos, aparentemente la próxima pelea del Canelo Álvarez podría ser ante Terence Butt Crawford, esto es un informe, solamente son informes, no está nada todavía oficial, se está hablando, ahora el boxeo siempre lo ha manejado el dinero, pero el que pone más dinero es el que dicta, el que dicta dónde van a hacer las peleas, quiénes van a pelear y en este momento el que está poniendo el dinero, el dinero gordo, el billete grande es su excelencia Turki Alanchik, este hombre de Saudi Arabia, que es el que está haciendo todas las peleas grandes en este momento, aparentemente de acuerdo a ESPN, una entrevista que le hizo esta cadena a la excelencia, a su excelencia, el árabe, él le habría dicho que ya habían comenzado más o menos la idea, abandonando la idea, las negociaciones para un combate entre Crawford y Canelo y que esta pelea se llevaría a cabo ya sea a finales de este año o a principios del próximo año, potencialmente si diciembre o enero, obviamente Crawford ya sabemos es un 147, campeón de la OMB, igual tendría que subir dos categorías, tendría que subir en lo cual podría ser una pelea que llame la atención, llame la atención por el hecho del nombre de Crawford, aunque me parece que no es una pelea pareja desde el punto de vista del peso, me parece que Canelo le llevaría mucha ventaja en peso, aunque ya sabemos que eso no le importa al boxeo, a la gente del boxeo, sino lo que les interesa es el dinero pero Canelo ya, antes de su pelea ante Munguía, con el que le había peleado ante el Jermel Charlo, que en el 154 y Jermel Charlo subió hasta 168, o sea, este subió dos categorías para enfrentar a Canelo, ahora le toca entonces a Crawford, lo cual para unos es un escándalo obviamente porque piensan que Canelo debe enfrentar a los rivales que están en su categoría y que son campeones, los David Morel, los David Benavides, ya sabemos, pero el que sería el próximo rival de Canelo no sería ninguno de estos dos, sino Terence Bob Crawford, que está invicto a 40 y 0 con 31 victorias por la vida rápida para enfrentar a Canelo, Crawford tiene 36 años y Canelo tiene 33, o sea que no es que tenga mucha diferencia en edad, Canelo tiene 61 victorias, 2 derrotas, 2 empates con 39 victorias por la vida rápida, Crawford tiene una pelea próximamente, que se hará el 3 de agosto ante este Israel Madrimov, lo cual puede ser algún tipo de reto, quizás puede ser complicado, obviamente si gana, entonces figura aparentemente como el próximo rival de Canelo, lo cual no me sorprende, Canelo después de su pelea, recuerden que él hace una entrevista sobre el ring después de su pelea ante Munguía, y en el cual él dijo, lo cual yo les he venido diciendo a ustedes hace varios videos atrás, que él se ha ganado el derecho a poder escoger al rival que él quiere, que él ha peleado con todo el mundo y que ahora él puede decidir con quién va a pelear, cuándo, dónde y cómo. Cuando le preguntan específicamente si él va a pelear con Benavides, si él aceptaría una pelea con Benavides, él lo ha dicho claramente, dice si el dinero es bueno, sí. Cuando él habla del dinero bueno, él no está hablando de 50 millones dólares, él está hablando de 75 millones de dólares, está hablando de una bolsa récord, él estaría hablando de más de 100 millones de dólares para enfrentarse a Benavides, él dice si yo voy a enfrentarme a un boxeador en el cual él lleva la ventaja por el peso, yo voy a pedir todo el dinero del mundo para por lo menos salir con dinero de una pelea que él va a llevar desventaja física, desventaja física. Ese es el, desde el punto de vista de una potencial pelea ante Benavides. Cuando él menciona y él dice que él se ha ganado el derecho a pelear y a decidir con quién, lamentablemente tiene razón porque el mundo del boxeo ahora mismo es así y yo no es que yo lo esté defendiendo, no es que yo estoy diciendo que eso está bien, es que ese boxeo es así señores. Alguien me mencionaba en mis, yo no sé si fue en el chat en vivo o fue aquí, ustedes cuando comentan que lo hacen de manera muy correcta, les agradezco a todos, me preguntaban o me decían que el canelo está obligado a cumplir con las reglas del boxeo, está obligado a cumplir con las reglas del boxeo y yo le pregunto a usted cuáles son las reglas del boxeo, a qué se refieren ustedes con las reglas del boxeo. Usted me dice, bueno, es que él tiene que defender, está obligado a defender su título contra el primer retador en su categoría. Eso era antes señores, eso era antes. Ustedes están viviendo del boxeo de hace 30 años, hace 40 años, que solamente habían dos categorías, yo se lo he mencionado a dos organizaciones, yo se lo he repetido mil veces. AMB y CMB, no había FIP, no había OMB y había menos categorías también. Los boxeadores estaban obligados a enfrentarse los mejores, los unos con los otros. Incluso peleas fuera de título, peleas a 10 asaltos, ¿por qué? Porque esa era la manera en la cual ellos ganaban dinero. Pero los grandes peleadores, señores, los peleadores que hicieron más de 100 peleas, los Durán, los Chávez, todos estos boxeadores de antes que peleaban un montón de veces, peleaban en el año 10 veces. Y esto, y cuidado más, porque estaban obligados a pelear, no ganaban el dinero que ganan ahora. Un Ryan García, quien gana más dinero, creo que fuera del ring, que dentro del ring, no está obligado a hacer lo que la otra gente quiera. Tyson Fury, McGregor, Mayweather, Canelo, todos estos boxeadores, señores, que ganan muchísimo, pero muchísimo dinero. Ellos pueden pelear una vez. Joshua, Yusik, ellos pueden pelear una vez. Crawford, Crawford, una vez quizás cada año y medio. Y ya no están obligados a hacer más nada, porque ganan tanto dinero que no lo necesitan. Entonces, antes sí. Y entonces usted dice, no, porque antes los boxeadores se enfrentaban unos a los otros. Claro, porque lo necesitaban. Antes los pezbolistas, los jugadores de grandes ligas, los más grandes, las superestrellas, jugaban en las ligas invernales. Ustedes veían a peloteros como Willie Mays, como Clemente, como Mickey Mantle, los caballetes de los caballetes, los mejores. Ustedes los veían jugando en ligas invernales. En Puerto Rico, en Venezuela. Porque no había dinero, no les pagaban dinero que pagan ahora. Había un pelotero, lo menos que gana, promedio, a veraje, creo que en las ligas en el promedio son cuatro millones de dólares, promedio, promedio. O sea que un pelotero que antes ni siquiera pensaba, era ridículo que un pelotero estuviera ganando cuatro millones de dólares, no tenía por qué ir a jugar a Liga Invernal. Lo mismo de ahora, en el boxeo es igual. Y nuevamente puede ser que suene mal, puede ser que suene arrogancia, pero así es que se maneja el boxeo. Canelo no está obligado, no está obligado señores, eso es mentira, a defender el título contra Benavides. No, eso es mentira. Eso no es, no es, esa no es una regla. Las reglas del boxeo son que los asaltos duran tres minutos, que son doce asaltos, que los guantes no pueden ser, no sé, de 20 onzas, que no se pueden pegar codazos, rodillazos, patadas. Esas son reglas, esas sí son las reglas que hay que seguir. Que hay tres jueces, que hay un árbitro, que ahí se pelean un cuadrilátero, esas son las reglas. Pero no es que un boxeo está obligado a pelear con el primero y el segundo. No. Estas peleas que nosotros vemos montones de peleas. Ahora, que el campeón pelea con un boxeo que está en un clasificado de octavo, de noveno, no está ni siquiera en el ranking, porque son más peleas que les convienen, que en ese momento, en ese momento les significan un mejor negocio. Esto de que los boxeadores, yo peleo con el que me dé la gana y con el que me dé la gana, es mentira, eso es mentira. Ningún boxeador ahora, ninguno. Ningún boxeador, cualquier boxeador que les diga a ustedes ahora que él pelea con quien sea, donde sea, tiene que ser un boxeador que esté en bancarrota. Pero un campeón, cualquiera de estos campeones que está ganando dinero ahora mismo, no va a pelear con cualquiera por cualquier lado, por cualquier precio. No, no. Tiene que ser un buen negocio, que le den buen dinero, un riesgo calculado y que tenga muchos beneficios. Y el Canelo lo está aprovechando en este momento. Vamos a ver si se enfrenta a un Crawford. Puede ser una buena pelea. Crawford es bueno. Crawford es bueno. La diferencia aquí va a ser que Crawford es muy pequeño en el peso. No sé si Crawford puede hacer daño a Canelo, no creo, por el peso. Esa es la ventaja, la gran, gran ventaja que llevaría Canelo sobre Terence Bob Crawford. Aurelio Moreno, gracias.